¡Hola bebés! Les cuento que perdí el clip que les había grabado en la mañana toda modorra, así que se los voy a tener que repetir todo. Hoy es un día muy importante porque hoy me entero si me voy a extraordinario, hoy entregué mi último trabajo del cuatrimestre, hoy era una plática a la que voy todos los meses y hoy tengo un evento en mi escuela en la noche. Entonces ya hice lo de entregar el trabajo y mi plan era que me dijeran mi calificación y si me voy a extraordinario o no, ir a mi plática y ya, continuar con mi vida normal. Pero pues mi profe se tarda un chingo y no nos ha dado lo del extraordinario, entonces mi plan era irme a mi plática, pero ya son las 9.21 y se supone que empiezan a las 8.30 y no sé qué hacer porque ya no quiero llegar así de tarde. Pero pues bueno, a ver qué pasa ahorita. Oigan, acabo de checar en las redes sociales y no voy a ir porque resulta que hoy por ser la última charla del año hacen un convivio y yo no vine preparada para ir a un convivio y también llevan libros para hacer intercambios y así y no traje ningún... no, espérate, sí traigo un libro. No, pero no estoy dispuesto a intercambiarlo porque todavía no lo he leído. En fin. Pero les voy a platicar de qué son estas charlas a pesar de que no pude ir hoy. Se llaman Creative Mornings y no me pagan por decir esto. De hecho, todo relacionado a Creative Mornings es gratis y es libre. Y son charlas mensuales para gente creativa, o sea, como por ejemplo diseñadores y yo soy comunicóloga para comunicólogos y así. Y son charlas que son gratis y te incluyen un desayuno y es un espacio muy muy padre y conoces a mucha gente muy chingona y así. Y por eso me duele no haber ido porque me gusta mucho ir a ese lugar y no sé, es como que un ambiente muy bonito y te sientes siempre en confianza y así. Y no fui. Pero pues búsquenlos en redes sociales porque hay capítulos para muchas ciudades y no tienes que hacer nada especial ni tener nada especial para estar como suscrito a Creative Mornings más que hacerte una cuenta. Y ya cuando te llega la notificación de que va a haber un evento en tu ciudad, porque hay muchísimas ciudades del mundo, son un chingo de ciudades, la verdad, no me acuerdo cuántas, pero sí, cuando te llega una notificación ya tú te registras y esa es tu manera como de tener tu boleto. Y llegas y dices, mi nombre es Tal, y ya te tienen ahí registrado o registrada. Entonces sí, les voy a dejar un link aquí abajo de la página donde se pueden registrar y les van a llegar las notificaciones y todo eso. Y pues sigo aquí en mi carro, estaba meditando y solo fui a checar las redes sociales y no voy a ir. Entonces ahora es tiempo de saber si me voy a ir a Extraordinario o no. Y o sea, no me agüitaría irme a Extraordinario porque sé que más bien me sorprende, me sorprende, más bien me sorprende que solamente me haya ido a Extraordinario en esta materia porque, o sea, falté un chingo en este cuatrimestre. Pero ya me hice a la idea, ya estoy hecha a la idea de que muy, muy, muy probablemente me vaya a ir a Extraordinario. Lo que me frustra es no saber si sí me voy a ir o no me voy a ir porque es como el gato de Schrödinger que está en el sótano. O sea, necesito que abran la puerta del sótano y saber si el gato de mi Extraordinario está muerto o está vivo porque, ah, fuck. Y pues sí, ahorita que sepa qué onda, les digo para que lloren conmigo. Bebé, les grabo desde un alto nada más para decirles que no me quedé a Extra. La vida es genial, estoy escuchando a Calonches y voy a mi casa y voy a desayunar. Y todo está bien, de mamá. Oigan, se me ocurrió ponerme a editar el video que tenía que subir ayer, pero voy a terminar subiendo hoy. Y le estoy haciendo un intro porque no quería que estuviera como tan plano y tan simple porque quiero que sea especial el Vlogmas. Y le inventé un nombre y se llama Vlogmas o Menos. ¿Lo entiendes? Ok. Porque sé que la gente me va a preguntar, ¿es Vlogmas comenos? Porque así se ve, porque es ese tipo de letra. Y no, no es Vlogmas comenos, es Vlogmas o menos. Es un chiste. Ok. Solo quería explicar eso. Se está viendo y la verdad sí parece que hice Vlogmas comenos, pero es Vlogmas o menos. Así me veo recién bañada y les quería hacer un arréglate conmigo, pero no sé cómo vaya a salir porque no estoy acostumbrada a hacerlo y nunca pensé que lo fuera a hacer. Entonces, como ya estoy un poco tarde, le voy a pedir a mi mamá que me seque el cabello en lo que me pongo sombras y ya cuando termine les enseño cuál es suce, ok. Estamos en un concurso de cortometrajes de mi escuela. Estoy hablando muy lento para que se entiendan. Y nunca sabes que tú puedes encontrar en las personas, al fin y al cabo, muchas veces surgen los estereotipos. Y quería demostrar que no hay que estereotipar tanto a las personas o tacharlas de aburridas, que es lo que pasa aquí en el sitio sin cómodo. Chicamente, a veces es que se encuentran mucho, sí. Gracias por los huevos, mi amor. Gracias por los huevos, mi amor. Gracias por los huevos, mi amor. ¿Qué van? ¿Estoy muy bien? Oye, ¿cómo tienen el trabajo? Gracias por tu video muy bien. Ahorita estoy en una serie de fotos y pues, de hecho, me acaban de seguir en mi vida. Ah, de tu amiguita esa, Emilia, Amelia... ¿Emilia? Ah, ¿sí? Sí, sí, Amelia, pero ¿te queda algún problema o...? No, no, nada, tú sabes lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, y yo confío en ti. ¿Deberías? Ahorita, pues, tú eres mi amiga y toda la vida hemos todo. Mucho, señor, no hay problema, ¿no? ¿No deberías desconfiar de mi amor? No, no, no. Sí, no, no. No deberías estar bien. No deberías estar bien, ya terminé, gracias. Voy a tener una sesión de fotos ¿no has visto mi cámara? Te has visto mi cámara, ¿no? No deberías estar en tu estudio. Perdón, encontraré privada al Chiquex ante el Chico de concepts, oh, me lo necesito, señor. Sí, señor. Yo le estoy. Estoy viendo la sesión de fotos. ¿No has visto mi cámara? ¿No puedo tener una sesión de fotos, este, no has visto mi cámara? Ok, estaré en tu estudio. No lo encontraré privada al Chiquexante común y... No hay pasa nada menos, si no se me lo encuentras aquí. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué te dice? ¿Y lo que te dice? ¿Sabes lo que te dice? ¿Qué te dice? ¿Todo lo que quieras? ¿Tú tienes idiotas? ¿Y si no te quiero ver? Lábrate de aquí Lábrate de aquí No me toques No me toques ¿Pero de qué hice? Yo no hice nada Yo vengo de trabajar ¿Por qué no me gusta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué quieres? Ya sé todo ¿Todo de qué dije? ¿De qué eres un puto enfermo? ¿Enfermo de qué? ¿Qué estás haciendo? Mira, te encontraste eso ¿Por qué? ¿Tú cosas? ¿Tú cosas que no hacen los modelos de las dos que yo tomo? ¿Y qué es aquí? O sea, se metieron ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Eh? ¿Eh? Mira Mira, no te vayas Mira, no te vayas Por favor Por favor, perdóname Te notasudan, la verdad Te corté muchas cosas Perdóname No hay intención, la verdad Ayúdame, por favor ¿Que te ayude a qué? A cambiar Yo no quiero hacer así ya No quiero tus explicaciones ¿Te engañas de qué? Por favor, ayúdame No puedo No puedo No me dejes poner ¡Estás enfermo! Por eso como un tonelada Por eso no No, no, no Por eso no No, no, no ¿Quién soy? ¿Qué? ¿Maldita sea soy? ¿Quién? Muchas felicidades Ay, muchas gracias ¿Y se vio en mi trabajo de esposa? Eh, sí Ya nos podemos casar, ¿no? Ah, sí pueden casar La neta se la hacen Sí, está chido No, ya sé A ver las fotos que me están mal Bueno, para seguir grabando un video Para ya tan femenino Por si no escucharon Estoy en un concurso de cortometrajes En mi escuela Hace un putero de frío Y traigo el vestido Que les había enseñado en el juego Y estamos esperando Que los jueces deliberen A ver si nos ganamos algún premio Ojalá que sí Porque si no Va a ser una chinga Que nos pusimos en vano Entonces Ahorita Que sepamos Les voy a decir ¿Qué onda? Aquí son los jueces Que van a decir Quien ganó Y los premios están ahí Están muy bonitos Tres de esos cinco profes me quieren Así que Así que Nada, agradecer a todos los equipos Que presentaron sus cortometrajes La verdad que son ideas creativas Yo siempre les he dicho Que aquí en Uribe Hay gente con gran talento Y lo más importante Es que les gusta Que se destaque Y que el día de hoy Nuestras familias Hayan venido a visualizarlo Eso es algo genial Y que este sea Un gran paso Para que cada cuatremestre Realicemos proyectos como estos Y pues bueno Esta categoría Es para el mejor actor Y yo creo que Sin duda alguna Todos coincidimos Que la mejor actuación Se la lleva Luis Fernando Pues no ganamos bebés Pero fue una bonita experiencia Y pude abofetear Es broma Pero estuvo padre Con todo y todo Y además Fue una motivación Para producirme Porque la verdad Es que casi nunca hago esto Porque me duele un chingo Maquillarme Y tener que quitarmelo Luego, luego O sea Como Para que Esa es la razón De la que no me maquillo Básicamente Y Sí Ya llegué a mi casa Todo bien Llorando ¿Dónde está mi mamá? Adiós 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 No mames Les digo que soy pésima para hacer vlogs Y se me olvida todo Entonces ya no les grabé el arréglate conmigo Pero espero poder hacerlo En este vlog más o menos Pero ya vieron mi outfit Y mi maquillaje Ahorita se los voy a enseñar Ya está un poco destruido Porque ya pasó un tiempo Y yo tengo el cutis muy muy graso Entonces se me pone muy brillante la piel Pero me puse iluminador Para que no se rata Y traigo los labios rojos Me puse iluminadores Y contours Y correctors Y me puse una sombra como café Y me puse brillitos Y no me puse pestañas Estas son mis pestañas Ahorita no se ven porque no están enchinadas Pero Estas son mis pestañas Y ya Me choca Me choca verme bonita Solamente por dos horas al día Y soy demasiado huevona Para maquillarme todos los días Esa es mi lucha de la vida real No pensé que me fueran a ver maquillada tan pronto Bebes Pero Quita Ay de accesorios traigo este choker Precioso Y traía un amillito de Que tiene una calavera Pero ya no sé dónde quedó Y Yo creo que con eso termino El vlog más o menos de hoy Y Nada Gracias por haberme acompañado Nos vemos mañana Bye Bye